Hola, seguidores de YouTube. Soy David Placer, periodista venezolano y escritor de Los brujos de Chávez, un libro de más de 60 entrevistas que desvela el carácter supersticioso de Hugo Chávez y cómo la magia se convirtió también en una forma de hacer política en Venezuela. En la presentación de mi libro he conocido a un personaje muy importante, a una familiar de un personaje, una protagonista de mi libro que fue Cristina Marsman, la vidente, la bruja personal de Hugo Chávez durante más de 10 años. Cristina falleció en el 2002, pero tuve el gusto de conocer a su sobrina Margarita Salas Marsman y he decidido compartir parte de las conversaciones interesantísimas y de las confesiones muy provechosas que he tenido con ella y las he decidido compartir con todos ustedes. Margarita, gracias por acompañarme. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Margarita, quería que nos confesaras, que nos compartieras. ¿Cómo conociste a Hugo Chávez? Te comento, yo conocí a Hugo Chávez estando pequeña por ahí en el año 85 en la ciudad de Caracas. Él visitaba una casa de una gran amiga en común de mi familia, en especial de mi tía Erma y mi tía Cristina y solía leerse las cartas allí con mi tía Cristina. Mi tía Cristina lo conocí allí también porque esta gran amiga llamada Elizabeth Parada está casada con un militar que a su vez es muy amigo de Hugo Chávez y por ende le presentaron a mi tía y apenas él supo que mi tía consultaba y que tenía evidencia y que era una persona muy 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 asertiva él empezó a leerse las cartas allí, en esa casa en Caracas. A partir de ahí, yo lo conozco y bueno, ya entra en la familia con todas las de la ley al hacerse compañero y pareja de mi tía Erma. De Erma Marsman. ¿Con qué asiduidad acudía Hugo Chávez a consultarse, a pedirle algún tipo de consejo a tu tía, la vidente Cristina Marsman? ¡Wow David! Con muchísima continuidad. Era muy constante en sus consultas. En aquella época él andaba con sus ideales muy marcados y con sus sueños. Mi tía Erma era su compañera y su cómplice en ellos y mi tía Cristina era su guía, como él decía, y era su protectora porque ella lo consultaba continuamente y le advertía de los peligros y de los sucesos que estaban por venirle. Y él de ahí tomaba decisiones y de alguna u otra forma trazaba su día porque siempre estaba preguntando, consultando o pidiéndole a mi tía cualquier consejo o diciéndole que por favor vieran esta situación, vieran aquellas. Claro, mi tía tenía una evidencia y un poder de profetizar increíble. ¿Ok? Y eso también le daba a él una seguridad y una tranquilidad plena. ¿Qué tipo de consultas, qué tipo de rituales hacía Hugo Chávez con Cristina Marsman? Mira, le encantaba bañarse en un río para limpiarse, un baño de despojo. Le gustaba mucho leerse las cartas, creo que eso era lo que más le gustaba. Le gustaba leerse tabaco y de hecho él fumaba el tabaco también. Le gustaba que mi tía lo ayudara a interpretarse. ¿Ok? Y sorte era un lugar para él encantador porque le encantaba ir mucho a sorte, sobre todo a hacer rituales, a hacer ceremonias, a, bueno, te digo algo, a trabajar a tal punto de que mi tía a veces se transportaba, porque mi tía era espiritista, también, y podía, tenía esa capacidad de transportarse, de que lo que llaman materia, le entraba en su cuerpo y posteriormente podía hablar con ciertas personas. Y él lo hacía, a él le encantaba eso también. Le gustaba mucho. Parte de lo que estás confesando, lo que estás compartiendo, está contenida en la investigación de los brujos de Chávez, pero yo te quisiera preguntar, porque mucha gente que nos puede estar escuchando pensará que son chismes, que son cuentos, que son versiones infundadas. ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de documentación podrían avalar que este carácter supersticioso de Hugo Chávez era real? ¿Qué tipo de pruebas? Mira, hay muchas, hay muchas. No solamente la lectura de las cartas, no solamente las advertencias, no solamente el hecho de que mi tía le profetizó que no iba a llegar a los 60 años y que iba a morir en el poder. Había otra muy, muy, este, para mí en especial, había, una de tantas que recuerdo, era el hecho de que él ya venía marcado para ser presidente. Él tenía tres marcas de manera natural en el cuerpo, y una vez mi tía se las vio haciéndole unos baños y le dijo que no se preocupara, que pese a todo, pese a las circunstancias, él iba a ser presidente, ¿ok? Porque él ya venía marcado, venía predestinado. Él en esa oportunidad se echó a reír, pero se cumplió, se cumplió lo que ella le dijo. ¿Fue así? Sí, pero, ¿hay testigos directos de estas visitas que puedan corroborar estas consultas que hacía Hugo Chávez con Cristina Marsman? Sí, sus mismos compañeros de, por decirte, de conspiración, sus compañeros de movimiento, las personas que de alguna manera estuvieron en el golpe, sí, claro, ellos, uno que otro estuvo presente ahí, uno que otro pudo constatar eso, y pudo ver, uno que otro pudo ver en algún momento ciertas profecías que mi tía Cristina le decía a él, y las pudieron comprobar. Bueno, además, que Hugo Chávez, algunas de ellas, como por ejemplo, la de que se iba a morir antes de los 60 años, fue compartida con algunos compañeros de conspiración, incluso con algún exministro como Raúl Baduel. Lo adelanto yo, aunque no lo dices tú, porque lo cuento en el libro. Es así. ¿Qué te llamó la atención, Margarita, de todas esas cosas que viste, de todos esos rituales que hacía, ¿qué particularmente te llamó la atención de las cosas que viste en Hugo Chávez en estos terrenos espiritistas o espirituales? Primero, la fuerza que tenía. Una fuerza increíble para sobrellevar cualquier situación en un momento dado, sobre todo cuando había algún tipo de ceremonia. Él solía fumarse tabaco y en algunas oportunidades llegó a sentir la presencia de su bisabuelo, al que llamaba Maizanta. En un momento dado, nosotros nos vivimos en una situación difícil con un familiar, con un hermano. Y él, recuerdo que fue dos días después a la clínica, le dijo a mi mamá que no se preocupara, que ellos habían estado trabajando con la corte médica, mi tía y él, mi tía Cristina y él, porque eso sí, tenían una gran relación muy estimada, muy afectiva. Él decía que mi tía Cristina era su hermana. Y le dijo, no te preocupes, cuñada, que él se va a salvar. Solo va a tener un problemita en un pulmón, pero él se va a salvar, porque yo anoche estuve trabajando con la corte médica y estuve viendo y me dieron el mensaje que él iba a vivir. Mi bisabuelo, Maizanta, me lo hizo saber así. Y eso ocurrió así, eso fue así. La corte médica, para los que nos estén escuchando fuera de Venezuela, se refiere a una corte de espíritus, que según la tradición, supuestamente aparece, digamos, en la montaña de Sorte. Es muy común invocarla allí. Él lo invocaba mucho. Los invocaba mucho, ¿no? Tenía una predilección por la invocación a los espíritus, ¿no? Sí, y no tenía miedo alguno. A la hora de hacer algún tipo de trabajo o a la hora de hacerse algún tipo de ritual, no tenía miedo. Margarita, ¿tú crees en estas cosas? ¿Has seguido los pasos de tu tía Cristina? Así es. Sí, yo heredé evidencia ya por familia. No solo lo tenía mi tía Cristina, lo tenía mi abuela, que en paz descansen. Y de alguna manera te puedo decir que sí. Sí, yo lo heredé. Y tuve la oportunidad de consultar personas a las que mi tía consultaba, que en algún momento mi tía no tenía disponibilidad y me pedía que por favor se las asistiera. Y yo se las asistía a tal punto que con el tiempo se hicieron constantes en las visitas hacia mí y posteriormente grandes amigos y clientes. Con los años. ¿Son buenos clientes los políticos venezolanos? ¿Acuden mucho a este tipo de consultas? Sí, muchísimo. Para todo. Para tomar cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de negociación. Inclusive cuando están en alguna campaña o cuando están aspirando por algún cargo alto o algún cambio. Sí, muchísimo. Son ácidos creyentes. Margarita, muy agradecido de que hayas compartido todos estos testimonios, todas estas confesiones con nosotros que forman parte también de la historia reciente de Venezuela. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.